Muy buenas tardes, comunidad neogranadina. Bienvenidos a nuestro programa Magazine Pensamiento Global. Hoy tenemos el honor de que nos acompañen dos docentes destacadísimos, el doctor Henry Cancelado, politólogo, magíster en problemas contemporáneos, se desempeñó como vicedecano de la Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad de la Universidad Militar y fue director del programa de Relaciones Internacionales en la Universidad Javeriana. El profesor Gabriel Clavijo, politólogo, magíster en Estudios Políticos e Internacionales, ha sido docente en los programas de ciencia política en el Politécnico Gran Colombiano y en la Universidad Militar en el programa de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Hoy nos convoca el tema de la política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha dado unos virajes importantes en temas como su relación con la OTAN, su decisión frente a la problemática de Siria, su decisión de atacar Siria en su momento, en la relación con China, en la relación con Colombia, su proceso de paz con las FARC y en esa relación tan poco clara que tiene con Rusia. De tal manera que estos son los temas que nos convocan en la tarde de hoy, muy bienvenidos y damos apertura al programa. Hace unos días el presidente Trump, no hace unos días, antes de ser elegido y en los primeros días de presidente afirmaba que la OTAN era una organización obsoleta, pero tiempo después se reúne con el secretario de la OTAN y afirma todo lo contrario, lo llama nuestro aliado y motiva a los 28 países que hacen parte de esta organización para que destinen del 2% de su Producto Interno Bruto presupuesto para financiar la OTAN como tal. ¿Ustedes cómo leen esto desde la ciencia política y las relaciones internacionales? Si quieres empezamos contigo. Bueno, a ver, ahí con, frente a la OTAN específicamente en el caso de Trump, yo creo que a Trump le ha pasado lo que le pasa a muchos candidatos. Una cosa es hacer campaña y otra cosa es gobernar, por un lado. Y segundo, Trump tiene un estilo muy venido del mundo de los negocios, donde hay que presionar, amenazar, intimidar, al menos como él entiende los negocios, ¿no? Y que lo ha dejado siempre presente en su vida como empresario. Ese es el estilo Trump y siempre lo ha manifestado así. Y entonces empezó a manejar la política de la misma manera. Cuando ya se da cuenta que es que una cosa es amenazar participantes de un rally y otra cosa es enfrentarse a la Unión Europea, Rusia y a China, empieza a mover también otras… o empieza a echar para atrás muchas de las frases, de las posturas que había manifestado, por supuesto haciendo gala de un populismo de derecha que le dio la fuerza necesaria sobre todo de los sectores blancos, conservadores, estadounidenses, ¿no? De lo que podemos conocer como los white trash o los rednecks o los WASP, ¿cierto? Los white, anglosaxon and protestant, que son ese sector que se siente antilatino o que se comparte el discurso antilatino, que comparte el discurso racial, que comparte el discurso de America Great Again, que comparte todo ese discurso de supremacía blanca. Entonces, en ese sentido, ya cuando se enfrenta a una realidad de política internacional, dice, ya lo dijo, ser presidente es mucho más difícil de lo que pensé, ¿sí? Claro, es que es otra cosa, es gobernar el principal país del sistema internacional, la potencia del sistema internacional, que pues podemos caer en el debate de si es hegemónica, no es hegemónica, eso no importa, el hecho es que es la principal potencia internacional de todas formas, ¿no? Y todos van a voltear a mirar a la principal figura de la principal potencia. Entonces, claro, ya cuando él se da cuenta que es que tiene que enfrentar toda una política internacional, que de todas formas se basa en unos principios de real político, al menos como los ven las potencias. Y cuando ve Europa y cuando ve Rusia, y sobre todo el tema Rusia que es tan espinoso para él, pues tenemos que darle fuerza a la principal organización militar de Occidente, ¿cierto? Y eso quedó expuesto. O sea, la OTAN no está muerta, tenemos diferentes ejercicios después de la conferencia de Lisboa 2010. Trump decía que es obsoleta, pero es porque nunca leyó lo que decía la conferencia, pero es porque nunca se dio cuenta de los ejercicios en el Mediterráneo en 2015, pero es porque no revisó los ejercicios Anaconda de 2016, pero es porque no se dio cuenta de la política del ejército gringo en Estados Unidos, en Europa, del Comando Central Europeo, que es el Strong Europe, Strong Europe se llama la política, ¿cierto? Entonces, si hay una política vital, si hay una política viva, lo que pasa es que Trump pensó que esto era la época de Theodore Roosevelt y él actúa como un Theodore Roosevelt. Para mí Trump no es muy diferente a muchos presidentes de Estados Unidos. Lo que pasa es que veníamos con Obama, entonces, claro, es una cosa totalmente diferente, pero Trump es Roosevelt, Trump es Reagan, Trump es Eisenhower, o sea, yo no me imagino a Eisenhower haciendo parte del Acuerdo de París, no me imagino a Eisenhower o a Theodore Roosevelt llamando al multilateralismo, ¿cierto? Y a la paz mundial en honor al multilateralismo, al diálogo de potencias, para nada, ¿cierto? Entonces, yo lo veo un poco así. Y ese fue el problema con la OTAN. Y se dio cuenta que, venga, tengo a Rusia, tengo grandes enemigos, tengo grandes problemas, entonces tengo que darle fuerza a la OTAN. Y que, de todas formas, el mundo, por más que Europa esté como esté o como la queramos ver, no se puede gobernar sin el concierto de Europa. Bueno, yo creo que dentro de las promesas de Trump de fortalecer la posición norteamericana clásica de los Estados Unidos blancos de los años 50, porque es básicamente el concepto de Estado que tiene Trump, es el Estados Unidos posguerra, segunda guerra mundial, nada más. El problema es que Trump no contó con la dinamización multilateral del mundo, quiere decir que Trump no está contando con que el mundo ahora está interconectado. No hay bloques de poder que están luchando entre sí como el realismo clásico, ¿sí? Donde se decía que el poder se ejerce por la fuerza, por la intimidación, por la amenaza, que es lo que hace Trump dentro de su discurso, dentro de su posición, dentro de su performance personal, inclusive su forma de actuar, es así. Y él no ha entendido que el mundo está interconectado. Creo que también hay una cosa muy importante a tomar en cuenta y es que no estamos hablando de países con democracias débiles o con democracias con sistemas de control electoral y democrático de peso contra peso débil como Colombia, sino hablamos de Estados Unidos, donde el peso contra peso es fuerte, donde el legislativo efectivamente controla el ejecutivo y el judicial hace lo mismo. Entonces Trump no tiene la capacidad institucional de hacer lo que realmente él quiere. ¿Sí? Sabemos, yo creo que en el interior de Trump quisiera sacar adelante lo que él está pensando, pero hay un país que sus instituciones son tan rígidas y sólidas que no le permiten, gracias a Dios. Lo digo a tono personal, pero también Trump no se ha dado cuenta de la complejidad del sistema internacional. Lo que dice el profesor Cancelado es cierto. Trump no sabía en lo que se estaba metiendo y ahora que empieza a ver las complejidades y los queers internos del sistema internacional, tiene que replantear su forma de relacionarse con el sistema internacional, básicamente. Creo que esto es uno de muchos episodios y muchos desencuentros, tal vez, que va a tener el sistema internacional con Trump. Tal vez salidas en falso, van a haber algunas, tal vez errores y también errores que van a poner en riesgo la estabilidad mundial y creo que básicamente es eso. Fue el riesgo que tomó Estados Unidos al elegir un candidato completamente outsider, que no venía para nada del mundo político y que efectivamente tiene una visión empresarial del mundo y se está dando cuenta que el mundo no es una empresa, básicamente. ¿Ustedes qué opinan? Hay analistas que afirman que el presidente Trump también es muy imprevisible imprevisible en su política exterior y que eso es una estrategia. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Sí es así o definitivamente es el desconocimiento lo que lo lleva a retraerse y a dar salidas en falso? Yo creo que ser impredecible en el contexto internacional puede funcionar a muy corto plazo, puede dar buenos réditos, puede ser una cosa novedosa, puede ser una cosa refrescante para los electores internos de Estados Unidos. La impredecibilidad genera malestar en la comunidad internacional porque a la comunidad internacional o a nosotros mismos nos gusta o nos sentimos seguros sabiendo qué va a pasar en términos generales. Eso genera grandes réditos políticos al interior de su electorado que funcionó en el momento en que él era candidato, pero ahora que él es presidente, si está pensando que la impredecibilidad de sus acciones o salir con pasos en falso o con opiniones muy explosivas le va a generar simpatías a nivel mundial o créditos políticos, creo que no está haciendo bien el cálculo. El cálculo era cuando él era candidato para ser presidente, ya es presidente y debe hablar y pensar como un estadista, no como un candidato, como fue su caballo de batalla electoral. Entonces creo que estos pasos en falso más que una estrategia creo que realmente son aprendizajes que está haciendo Trump, son realmente cosas que debido a su carácter impulsivo, a su carácter acostumbrado a ser el don, el Mr. Trump de las empresas Trump, no estaba acostumbrado a tener personas que lo dirigieran dentro de su labor presidencial, creo que le va a tocar acostumbrarse porque si no va a ser muy difícil, va a ser muy difícil para él y para Estados Unidos. Sí, yo me sumo un poco a la idea de que ser impredecible es bueno en campaña, ser impredecible es pésimo para gobernar, porque al menos desde el sistema internacional, porque los personajes impredecibles siempre han traído más crisis que beneficios, tanto a sus propios países como al sistema, estoy hablando de grandes impredecibles y creo que el primer gran impredecible pues era un tipo llamado Adolfo Hitler, ¿cierto? Subimos con un programa, llegamos con una idea y de repente ¡puf! Nos tomamos el Bundestag y hacemos esto y empezamos con una serie de cosas que nadie esperaba, sino preguntémosle al embajador en Inglaterra en su momento a Joseph Kennedy, pacto de Múnich de 1938, o preguntémosle a los rusos con el pacto Ribbentrop, ¿cierto? La impredictibilidad de los alemanes a que nos llevó, ¿cierto? Entonces yo creo que el mundo no tolera, a pesar de que pueda manejar este discurso realista de la fuerza, ¿cierto? O de las conectividades también, digamos, basadas en la globalización, el mundo no tolera los impredecibles dentro de los gobiernos. Es una estrategia, como lo decía al principio, es una estrategia que puede funcionar en el mundo de los negocios, que en los negocios ser impredecibles es una virtud, ¿cierto? En la política es un problema, es complejo ser impredecible, y más en un país donde la figura presidencial, si bien tiene mucha fuerza, no son las figuras presidenciales reyesuelas de las bananas republics que somos nosotros, ¿no? Ya lo decía el profesor Gabriel, o sea, hay un sistema de pesos, contrapesos, hay unas instituciones que le dicen, un momento, usted no puede hacer esto. Ya ha habido cortes federales que le han dicho, un momento, un momento, señor presidente, que es que esto no es, ¿cierto? Esto no son esos países del río grado para abajo, aquí se respetan ciertas cosas. Un momento, señor presidente, que es que usted puede salir, pero los gobernadores vamos a hacer esto. Un momento, señor presidente, que es que hay una dinámica militar en Estados Unidos. Entonces, un momento, señor presidente, que es que hay muchas cosas que, usted no puede llegar aquí, ahí sí, también retomando a Gabriel, usted no puede ser un cowboy que llegue a ordenar, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer en el pueblo? Porque es que llegó el nuevo sheriff, ¿sí? Parodiando un poco esa figura, pues, del gringo todopoderoso del siglo XIX, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde le ha fallado un poco. Lo puedo usar como estrategia y puede haber sido una estrategia en algún momento, pero se ha venido dando más golpes que cualquier otra cosa. Entonces, ahí es donde, miren que después de París no ha vuelto a hablar. Después de lo que pasó en París y cuando un presidente tan joven y tan novato en la política mundial como Macron llega y lo enfrenta en medios y le dice, usted acaba de cometer el peor error que haya podido cometer, ¿cierto? Eso hace cuánto un presidente europeo no se lo decía a un presidente de Estados Unidos y se lo dice al presidente más joven de la Unión Europea recién elegido y de una vez lo enfrenta y lo confronta ante la opinión pública mundial, ¿cierto? Entonces, eso es un golpe duro. Miren que Trump no ha vuelto a hablar desde ese momento. Me iría por ahí. Muy bien. Hablemos de Siria. Pues, es como la situación más contundente de que cambia por completo su política exterior es lo que pasa en Siria, ¿no? Primero habla de que no le importa lo que sucede en Medio Oriente, que se va a dedicar a gobernar Estados Unidos y darle el estímulo necesario, etcétera, etcétera. Luego, bueno, interviene, pero entonces dice que la intervención es contra el Estado Islámico, más no contra el régimen de Assad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo analizan esa intervención ofensiva en Siria? Bueno, ahí es que Oriente Medio tiene un problema grandísimo de análisis y es que sí es impedecible, ¿cierto? O sea, que íbamos a pensar hace una semana que el resto de países árabes iban a ir en contra de Qatar, por ejemplo, y hoy es lo que está pasando, ¿sí? Yo creo que la lectura de Siria o lo que puede hacer Estados Unidos con Siria hay que leerlo desde un eje muy claro y es Moscú, ¿sí? O sea, de toda forma, Rusia ahí pesa demasiado en ese tema, ¿no? Y lo primero es, sí, Trump cambia. A ver, Trump no cambia su postura, Trump lanzó una bomba, que es diferente. Pero decir que es que lanzar una bomba, como la llamaron la madre de todas las bombas y no era la única, han lanzado una en Afganistán también, perdón, el bombardeo a la base aérea fue la de Siria, la otra fue en Afganistán, la madre de todas las bombas. Bombardear una base aérea de noche que está vacía para que no despeguen aviones no es un cambio de política exterior, es simplemente un mensaje político que se manda a alguien. No sabemos si al Assad, no sabemos si al Estado Islámico, no sabemos si a Putin, o incluso, después de cómo se han tensionado las relaciones con Turquía, no sabemos si a Turquía, ¿cierto? O sea, no sabemos a quién en Oriente Medio Estados Unidos le mandó este mensaje, porque es que fue un mensaje tan espurio y tan desconectado de toda una posición política que uno dice, bombardearon y, ¿cierto? Pues bien, o sea, todavía sabemos que hay una fuerza aérea y que es la más grande del mundo, que es la de Estados Unidos y hacia dónde nos lleva eso en términos políticos reales en Oriente Medio. Entonces, mira que fue un bombardeo desconectado, al Assad dijo, cometieron un grave error, pero tampoco pasaron de ahí, ¿sí? O sea, fue una pelea de gallos de nos enfrentamos, nos careamos y ¿qué pasó? No pasó de ahí, o sea, ni se ha solucionado la situación en Siria, ni Rusia recrudeció su posición, ni Estados Unidos desembarcó, ¿cierto? Porque es que después de un bombardeo a nivel táctico, pues lo lógico es el desembarco, tampoco, no tenemos tropas en Siria. ¿Qué fue lo que pasó en Siria? Y curiosamente, después de unos meses, los árabes, Arabia Saudita, se levanta como una gran potencia política y militar de la región después de la visita de Trump y empieza a tratar de organizar los asuntos de la península y de Oriente Medio. Entonces, uno dice, ¿qué es lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Es Trump manejando Oriente Medio o es que Trump es consecuencia de Oriente Medio, no? Para mí el tema sirio sigue siendo un tema tangencial en términos de la política de los Estados Unidos, ¿sí? Yo creo que hay otros intereses, que Siria entra ahí, sí, pero que Siria sea el principio para que Estados Unidos maneje Oriente Medio, no lo creo. Yo pienso, Trump y el mundo entero está ante una reorganización y ante la visibilización de una serie de fracturas dentro del mundo musulmán que no hemos querido ver. Y es importante entender que cuando nosotros hablamos del mundo musulmán, especialmente el mundo musulmán árabe, estamos hablando de la península arábica, no es una unidad y no están todos armónicamente en relaciones uno con el otro. Hay muchas roces dentro de los países árabes dentro de la península y estamos presenciando ante la visibilización de esas fracturas fuera del mundo árabe y fuera de los canales de comunicación árabe. Si uno se pone a mirar al Jazeera, puede ver claramente cómo Qatar está alineado políticamente con Irán y Arabia Saudita está alineado políticamente con Emiratos Árabes y con el resto de países de los Emiratos y Estados Unidos. Ahí empieza a verse una fracción muy fuerte y creo que la visita de Trump a los reyes de Arabia Saudita es casi que el espaldarazo, por decirlo de alguna manera, pasar la antorcha a un actor local para que los intereses de Estados Unidos se vean salvaguardados dentro de la península. Creo que es más casi como la figura del estado pivote dentro de Arabia Saudita. Creo que Trump me está nombrando a Arabia Saudita en la península Arabia. Usted va a ser mi estado pivote y usted va a salvaguardar mis intereses acá en Medio Oriente mientras yo estoy en el gobierno. Creo que, así como dice el profesor Henry, como dice Henry, Siria en este momento es la consecuencia de una política, de un asunto muy mal manejado por parte de Bashar al-Assad que se ha convertido en un problema para todos los implicados ahí. Porque primero no tiene un rumbo claro, el conflicto sirio llegó en un estado de casi de aletargamiento total que es el estado más destructivo de las guerras porque no hay ni una profundización de la violencia lo que hace que o se destruya o se salte de ese conflicto. No está ahí, no ha llegado a ese nivel, pero tampoco ha llevado al nivel de solución. Está en el aletargamiento, lo que tuvimos nosotros en Colombia por 50 años en el conflicto con las FARC. No los vencimos, pero tampoco nos vencieron. Y en esos 50 años nos matamos. En eso está Siria. Y eso ha llegado a generar una serie de problemas que ya casi se vuelve una papa caliente que ni siquiera los países saben qué hacer con ellas. Entonces creo que, estoy de acuerdo con Henry, el tema de Siria cada vez es más tangencial. Cada vez es más tangencial. Y el mundo se ha dedicado a verlo y a compadecerlo, pero no a hacer una política efectiva con respecto a ese conflicto. Algo parecido, y voy a tocar un tema muy chiquito, lo que puede pasar con Venezuela. Venezuela, si no se soluciona eso, puede volverse un conflicto tangencial aquí al lado de nosotros donde el mundo solo va a ver, a compadecer y va a quedar en stand-by por siempre. Me hago entender la gravedad de esa serie de conflictos que se quedan en stand-by. Creo que en Siria pasa eso y en la península arábega se ha partido en dos. Creo que está naciendo un rising power, tal vez, el poder árabe, que de por sí tiene el poder del dinero de los petrodólares, pero también tiene el poder del acompañamiento de Estados Unidos y sobre todo los nuevos tratados militares de cooperación militar que han hecho con Estados Unidos. Es un letrero en rojo y en mayúsculas al mundo donde los reyes de Arabia están diciendo aquí estamos con el respaldo de Estados Unidos. Y ojo, esto puede generar serios problemas. ¿Por qué? Porque recordemos que hay grupos que están terroristas, que están muy en contra de eso y voy a citar completamente Al-Qaeda, en donde Al-Qaeda, el fin último de Al-Qaeda es sacar a Estados Unidos de la península árabe. No más. A diferencia del Estado Islámico que quiere la destrucción total de Occidente, Al-Qaeda no le importa eso. Al-Qaeda lo que le importa es que los gringos se vayan de Arabia Saudita y cada vez se está estrechando más. Eso puede generar un recrudecimiento dentro de algunas políticas terroristas, de algunas prácticas terroristas que pueda tener Al-Qaeda y sus filiales, al-Nusra o todos los otros grupos que están afiliados a esta multinacional del terrorismo que puede llegar a ser Al-Qaeda. Muy bien. En ese orden de ideas, entonces, ¿ustedes creen que a Estados Unidos no le interesa ser el policía, seguir siendo el policía del mundo? No, sí. Lo que pasa es que es selectivo en sus... Guerras. En sus guerras, en sus conflictos. Es selectivo en quién es mi enemigo y a quién tengo que apalear. ¿Cierto? Por ejemplo, y lo señalaba Gabriel, ¿qué pasa con Venezuela? Exacto. Por ejemplo, ¿qué pasa con Venezuela? No pensaría que... Claro, no pensaría que Estados Unidos... ¿Y por qué Panamá en el 89 y no Venezuela ahorita? ¿Cierto? Uno puede pensar eso. Haciendo que Venezuela tiene las más grandes reservas petroleras del mundo. Exacto. ¿Cierto? Y cuando estamos frente a un gobierno cuestionado, frente a una oficialidad cuestionada por narcotráfico, frente a una asamblea cuestionable... O sea, no hay un cuestionamiento que sea menor que el de Panamá. Es más, Panamá era un problema menor en la época de Bush padre y sufrió la invasión estadounidense. ¿Qué pasa con Venezuela? ¿Cierto? ¿Qué pasa, por ejemplo, frente a Corea del Norte? ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con tantos países? ¿Qué pasa con tantos conflictos? ¿Qué pasa con tantos problemas? Y Estados Unidos simplemente selecciona en dónde quiere ir. Y de todas formas, sí sigue teniendo un interés muy claro en Oriente Medio. O sea, sigue empantanado. Kofi Annan, cuando fue secretario de la ONU, él decía, Estados Unidos está empantanado en Oriente Medio. Y el concepto de empantanado es que ni para adelante ni para atrás estoy ahí metido. O sea, entre más me muevo, más me entierro. Ese es el problema que tiene Estados Unidos. Y no ha podido solucionar eso. Y mientras no solucione eso, el mundo va a seguir dando vueltas alrededor de Estados Unidos. Y la Unión Europea va a seguir siendo lo que es la Unión Europea. Y Rusia va a seguir badeando el poder estadounidense. Y va a llegar con alianzas a América Latina. Y China va a llegar con alianzas a África. Y los países y los poderes, y lo señalaba Gabriel en su primera respuesta, hay otros países que entran a disputarle ese poder y Estados Unidos va a seguir ahí. ¿Le interesa hacer el policía al mundo? Claro. Claro. Es que el destino manifiesto y la mentalidad mesiánica, liberal de los Estados Unidos no ha cambiado. Eso no ha cambiado ni siquiera con Obama. Obama fue de los tipos que más bombardeó en la historia de los Estados Unidos, independientemente de Roosevelt porque estaba en guerra, de Franklin Roosevelt. Pero fue de los tipos que más atacó en el mundo. Entonces no me van a decir que es que Estados Unidos con Obama era un remanso de paz de unos tipos queridísimos y con Trump se han vuelto otra vez unos demonios terribles. No. Ha cambiado el discurso. Ha cambiado el discurso y ese, y ojo, es el carisma del líder también. Claro. Pesa mucho. Pero a Estados Unidos le interesa, sí. Lo que pasa es que se metió en una situación que no sabe cómo salir. Sí. Y hay algo, continúo con tu idea, Henry, es algo más peligroso aún es que le interesa seguir siendo el policía del mundo pero está al frente un tipo que no sabe cómo serlo. Al frente está un tipo que sabe dirigir empresas bajo su control. El mundo no está bajo el control de Donald Trump. Sí. Hay muchas fuerzas que están naciendo o están buscando solidificarse como por ejemplo Putin que está buscando crear otra vez la gran Rusia, la madre de todas las Rusias y está, ese es el fin último de Vladimir Putin es volver a crear a Rusia, volver a generar en Rusia un actor fuerte dentro del concierto internacional. Entonces, tenemos a un Trump un poco inexperto en esta serie de cosas donde él no sabe exactamente cómo liderar o cómo guiar a Estados Unidos para continuar siendo el actor internacional que ha sido durante los últimos 50 años. Bueno, y esa relación fluctuante con Rusia, bueno, primero que todo para ustedes Rusia sí ayudó a la elección de Trump. Después de uno escuchar a Comey esta mañana en el Congreso uno pensaría que sí, o sea, uno sale convencido del hearing de esta mañana que sí. Cuando el Congreso se preguntaba y los republicanos preguntaban y los congresistas preguntaban sí, y lo dijo el exdirector y lo dijo convencidísimo, yo prácticamente recibía órdenes para acercarme a Rusia y sabemos que Rusia estuvo y sí, entonces uno sale convencido de eso. Ahora, qué es lo que me parece un poco espectacular que Estados Unidos se haya dejado, si lo ponemos en términos, por ejemplo, de inteligencia, se haya dejado infiltrar tan fácilmente en una campaña, en un contexto de guerra fría es entendible, pero en un contexto ya de siglo XXI, 2016, una campaña de este estilo que de repente un tipo que dice que yo soy la reserva moral de los Estados Unidos y de repente Rusia la que me ayuda a subir, ahí uno le genera un poco de suspicacias a este tema, pero pues claro, digamos que como está la política ya en el siglo XXI pues uno no sabe realmente qué es real y qué es no, pues tanto que a la mentira le decimos posverdad como para no decir que es mentira, ¿cierto? Entonces uno ya no sabe realmente en qué mundo vive, ¿sí? Pero yo pensaría que si bien no influyó al nivel que quieren demostrar, sí hubo una tendencia, un peso importante, además porque Rusia sí ha venido manejando una influencia tras bambalinas en la política mundial muy fuerte y en todo lado lo que pasa es que nosotros nos hemos dado cuenta pero alrededor nuestro también, ¿cierto? Alrededor de América Latina también, con alianzas, con declaraciones, con llamadas, por Dios, Putin llamó a Maduro hace un mes, menos de un mes, a decirle la crisis de Venezuela de solución en Venezuela y qué necesita, cuál es el apoyo, ¿cierto? Lo que pasa es que a nosotros nos gusta escuchar eso porque es que no es bonito escuchar FARC, ¿cierto? Las FARC nos definió y nos va a seguir definiendo, ¿cierto? Entonces cuando ya tenemos que salir un mundo real extrañamos las FARC pero Putin hace eso y Rusia lo ha hecho y lo señalaba Gabriel es un regreso a esa Rusia zarista-Romanov, ¿cierto? fuerte, porque es que este no es el regreso a la Rusia soviética, este es el regreso a la Rusia imperial, a una Rusia Romanov, a una Rusia fuerte, a una Rusia que sabe lo que es y es que es tan imponente y tan importante que la NASA tuvo que decir que Plutón no era un planeta porque es que Rusia era más grande, ¿cierto? Entonces miren que hasta eso se volvió un tema político, ¿sí? Entonces yo sí creo, no al nivel que están diciendo, pero sí creo que hubo movimientos políticos muy importantes. ¿Y cuáles serían las razones para que, sobre todo como de este lado, se dejan influenciar de esa manera, dejan que Rusia entre como entre, bueno, no sé en qué escala, pues a indiscutiblemente impactar en, en positivamente en la campaña de Trump, ¿cuáles pueden ser las razones de orden político y económico que motivan a que eso se dé y a que el otro también lo reciba bien? Pues yo pensaría inicialmente la fuerza de los demócratas de todas formas, el Estados Unidos de Obama nunca olvidó que el de la crisis fue Bush, ¿sí? El de la crisis económica fue Bush, o sea, los sindicadores de Obama fueron mucho mejores que los de Bush, ¿cierto? y de todas formas Estados Unidos sí tiene una gran, así como tiene una composición conservadora blanca muy importante, también tiene una composición liberal muy fuerte, que es a la que le apuntan los demócratas, ¿sí? entonces sí había una fuerza de la campaña demócrata hasta hace un año, ¿sí? Entonces primero tenemos que recibir ayuda de todo el mundo, ¿sí? Si es económica, si no, es que eso es lo que se está debatiendo qué fue lo que pasó ahí, pero si hay una influencia a nivel de tecnología, si hay una influencia a nivel de informaciones, de comunicaciones, o sea, no se olviden que estamos hablando de una de las inteligencias más importantes del mundo que es la rusa, ¿sí? O sea, desde antes de la Segunda Guerra Mundial Rusia ya movía muchos escenarios de la política mundial a ese nivel, ¿no? A nivel de la inteligencia o del espionaje, ¿sí? Como lo quieran llamar ustedes y Rusia se sigue moviendo en ese estilo. Ahora, ¿qué pensaba Trump? Que había que ganar. O sea, su interés era ganar como fuera. Hay que ganar, es lo único que le interesaba, ya después veremos cómo arreglamos el problema y su primera acción es despedir al tipo que está diciendo que usted lo hizo. Entonces, le dio más motivación a la opinión pública de, oiga, si aquí pasó algo raro, ¿cierto? Y más cuando la milón y los medios ya los tiene encima, ¿no? Entonces, es un tipo que gobierna, que dicen, usted lo subió uno de los peores enemigos históricos de Estados Unidos, Rusia. Segundo, usted está quedando mal en todo el mundo. Tercero, a usted ya lo han, ya lo han enfrentado presidentes de otras naciones. Cuarto, lo están enfrentando sus propios gobernantes, sus propias cortes, su propia institucionalidad. Entonces, es un tipo que dijo, voy a solucionar esto después, pero no lo está pudiendo solucionar. Yo creo que Rusia, dentro del papel, no sé qué tan directamente estuvo influenciado dentro de la campaña de Trump, pero yo pienso que Putin ya había conversado con Trump desde que él era candidato. Pienso que esa relación no es nueva, eso ya se venía cocinando ahí, y creo que también es una relación gana-gana para los dos. ¿En qué sentido? Putin se gana un gran aliado no en términos ni militares ni económicos, sino de reconocimiento porque a él lo que le interesa es volverse un actor fundamental dentro del concierto internacional. Quiere decir que el concierto internacional cuente con la opinión de Putin y de Rusia, que finalmente es lo que le interesa para ser un actor realmente o una potencia como tal. Rusia es una potencia militar. Económicamente Rusia es el país con mayores recursos en el planeta, entonces puede convertirse en cualquier momento en una superpotencia económica. Tiene cómo. Pero políticamente desde la caída del muro desde los años 90 Rusia no ha tenido el poder que tuvo la Unión Soviética y lo que dice Henry es cierto, a Rusia no le interesa ser la Rusia de Stalin o de Gorbachev o de Andropov o de todos estos grandes líderes de la rusa soviética. A Rusia le interesa es la Rusia de Alejandro, de Nicolás, de todo Pedro el Grande y de Catalina la Grande de los Grandes Sales. La Rusia donde se viera como el Imperio Ruso. Lo que fue fue en algún momento el Imperio Británico. A ellos les interesa eso y en esa medida creo que Trump le sirve a Putin para reafirmar su papel. ¿Y qué le sirve a Putin a Trump? Putin creo que ha hecho un tratado tácito con Trump en el sentido de que yo no voy a competir con usted en términos armamentistas pero yo le voy a dar el apoyo a todas las políticas que usted haga a nivel mundial. Entonces es una relación de apoyo mutuo y de reconocimiento mutuo. Cambia la relación entre Rusia y Estados Unidos a la relación Estados Unidos Unión Soviética donde era un enfrentamiento militar y político por el dominio. No, ellos no están luchando una supremacía. Ellos están apoyándose para ganar su propio espacio. Creo que en ese sentido Putin la tiene muy clara de decir el mundo no es un mundo bipolar el mundo es un mundo multipolar donde yo quiero ser uno de esos actores y Trump dice ok, este es un mundo multipolar y yo quiero ser el más fuerte de todos. No quiero ser el único quiero ser el más fuerte de todos y para eso necesito a Putin que en unos años Putin le diga bueno, espere, tal vez yo merezco ser más fuerte que usted señor Trump vamos a ver vamos a decir pero a este momento a 2017 creo que es la posición de ellos dos. ¿Qué juega Europa? Europa creo que tiene el papel del gran imperio que se está viendo con su poder político disminuido. Desde la segunda guerra mundial Europa era omnipresente omnipotente y todopoderosa en el mundo y se ha venido reduciendo y se ha vuelto un baluarte de la estabilidad financiera cosa que ya se ha perdido con la crisis europea y se ha vuelto tal vez un baluarte de las prácticas de las buenas prácticas de las buenas costumbres de derechos humanos como la reserva moral de las potencias por decirlo así ¿sí? Como la tía buena que da buenos consejos la tía viejita que da buenos consejos pero que finalmente no hace mucho es Europa y Europa podríamos verlo como los sobrinos rising que son potentes económicamente fuertes y que cada quien quiere cogobernar con ellos ¿y cuál es el papel de China? China es el nuevo vecino que nadie quiere pero que todos tenemos que aceptar que tiene plata que tiene poder y que está ahí ahora el juego es ¿cómo vamos a hacer para convivir en esos grandes entornos de poder con China? que China está buscando desesperadamente desesperadamente volverse un actor importante a nivel internacional ya es una potencia económica es una potencia militar ahora quiere ser una potencia política y bien lo dijo Joseph Knight para el realismo para ser una potencia se necesita influencia económica militar y política se necesitan esas tres condiciones a nivel mundial y China quiere ser una potencia una superpotencia volviendo un poquito al tema de Rusia ¿ustedes creen que Rusia y Estados Unidos sean capaces de acabar con el Estado Islámico? porque esa es una de las situaciones que los unen ¿no? a ver no no porque es que el Estado Islámico es de esas causas que se define a partir de a partir de su enemigo entonces entre más duro si ven que hay unos infieles que nos están atacando entonces eso va a levantar más causa el problema muchas veces de discursos totalitarios como el del Estado Islámico es ese se define en tanto el enemigo si alguien que obviamente no va a pasar ni puede pasar si alguien por ejemplo deja de ponerle esa atención pues el discurso le pierde en el vacío el discurso se define en tanto hay alguien que me escuche ya sea que le atraiga o que se enfrente a mi discurso si Estados Unidos y Rusia van a seguir ahí pero el Estado Islámico en algún momento va a empezar a fracturar esa partir y lo señalaba Gabriel es que eso es un el mundo islámico es de unas fracturas internas fuertes de todas formas el mundo islámico el Estado Islámico se va a partir o se va a acabar es a partir de los debates religiosos políticos del mismo mundo islámico más que de la cantidad de violencia que le implanten a partir de bombardeos o luchas o lo que sea porque es que por cada mártir que aparece en Londres aparecen dos en París aparecen tres en Berlín entonces eso los define la violencia los define entonces es más un tema de debates internos del mismo mundo islámico y ahí sí yo creo y retomando un poco de lo que decía Gabriel Arabia va a jugar un papel importante los árabes van a jugar un papel importante en ese debate porque es que es la única forma de resto no de resto no va a pasar nada creo que creo que nosotros Occidente bueno Occidente no ha definido bien cuál es el problema si el problema es la no integración del mundo árabe o el problema es el terrorismo producto de esa integración y creo que Occidente se ha equivocado en una cosa todos los países y las sociedades occidentales y se ve en el discurso cotidiano y es ver al terrorismo como si fuera el enemigo el terrorismo no es el problema ellos son el resultado de una serie de cosas históricas culturales milenarias y son el resultado de ello ellos no son el problema ellos son la consecuencia de una serie de cosas que los han llevado o los han producido entonces el problema no es el estado islámico per se si la violencia que genera el estado islámico obviamente es un afecta pero el problema no es el estado islámico el problema es como todas estas fracciones fundamentalistas fanáticas de la lectura del islam no han podido cuadrar dentro del mundo moderno y como también occidente tiene una parte que tiene que responsabilizarse de eso de como favoreció históricamente la aparición de estas cosas si nos retomamos a Saix-Picot en los años 20 como como masacraron masacraron el mundo árabe como masacraron el medio oriente con unas fronteras totalmente arbitrarias sin tener en cuenta las divisiones religiosas históricas y culturales entonces lo mismo hicieron en África si y miren ustedes miren miremos como es África hicieron con nosotros eso hace 500 años y todavía sentimos las consecuencias de eso como nos nos masacraron si América hace 500 años pues no le pidamos al mundo árabe que esto fue hace 80 años en términos históricos eso no es nada si como los los destruyeron totalmente pues obviamente van a salir una serie de de monstruos como los que están saliendo actualmente sumado a que también el mundo árabe ha sentido durante muchos años que ha sido victimizado perseguido saqueado esquilmado por el mundo occidental en términos de recursos petroleros en términos de gas en términos de de recursos naturales entonces vemos todas esas cosas pues generan cosas como el estado islámico y henry tiene razón porque acabamos con el estado islámico todas esas cosas no van a desaparecer van a surgir otros con otros nombres y posiblemente hasta con una violencia mucho más virulenta porque cada vez la violencia es un medio de comunicación la violencia per se no sirve para nada la violencia sirve para transmitir un mensaje y ellos están transmitiendo esto que estamos hablando ese mensaje de descontento ese sentimiento de frustración histórica ese sentimiento de robo continuo y como estamos en un mundo interconectado la violencia va a ser más dura con unos mensajes mucho más fuertes e inmediatos entonces cada vez van a ser más no sé decapitaciones en tiempo real en streaming o volar un centro comercial o no sabemos que otras cosas se puedan inventar entonces no va a desaparecer la violencia porque desaparezca el estado islámico o al nusra o cualquier expresión de terrorismo ahí quiero complementar algo siguiendo esa idea esa violencia cargada de sentido es lo que más tenemos en el siglo XXI es muy diferente por ejemplo a la violencia que la misma Han Allen definió como esa banalidad del mal una violencia del holocausto que era simplemente matar por matar y realmente no sabemos por qué pasó el holocausto ¿cierto? y al final nadie pudo definir realmente por qué pasó el holocausto simplemente estos tipos quisieron matar a los otros y punto aquí sí tenemos una violencia cargada de contenido y eso es lo más dramático por eso tenemos incluso jóvenes occidentales que se van a militar porque hay un discurso de fondo que termina en violencia sí pero que reproduce violencia también pero que el mismo discurso reproduce la violencia pero la violencia reproduce el discurso es que es el problema es una violencia autocontenida de sentido entonces eso es lo más dramático y que occidente no ha podido entender porque occidente se quedó en que la violencia era banal y la única violencia que era posible era la violencia ejercida en un conflicto bélico y esa era la única violencia que tenía sentido o sea la guerra pero aquí estamos hablando de otra cosa o sea que nos estamos enfrentando eso es lo que occidente no ha entendido en términos de esa violencia esto no es la violencia de los nazis esto es otro tipo de violencia y esto no son los campos de concentración esto es youtube y allá hay una carga semiótica muy diferente desde mediados del siglo XX al siglo XXI y que no entenderla lo que ha conllevado es a que se genere burla en los medios de comunicación en fin a que se genere todo un panorama de bullying por decirlo así que es lo que ha hecho precisamente que se recrudezcan más las posiciones en contra de occidente entonces yo creo que los peores enemigos de la realidad son los medios si claro porque primero ponen un filtro de la realidad que es el que les parece segundo no solo ponen ese filtro sino que lo interpretan muchas veces mal o sea la realidad al pasar por esa interpretación primero porque está está canalizada por personajes que no entienden la realidad entonces hay una interpretación demasiado o muy light de la realidad o la quieren hacer tan densa que la misma densidad la distorsiona si es que el problema es ese o la vuelven un agujero negro denso pesado para entender cierto o la vuelven una cosa tan light para poderla entender que por A o por B se va a distorsionar si por eso hoy en día los medios primero los medios alternativos o segundo que ni siquiera son medios sino la misma realidad sin filtración sin una intermediación de esos medios de comunicación como ese internet youtube las grabaciones lo que sea que aparezca pues son son más fuertes que los medios de comunicación daniel samper decía esta semana en un artículo la prensa está perdiendo cada vez más poder y claro pierde más poder ante que ante la cámara del celular ante el ante el la persona que mira la realidad y que simplemente graba y que la gente interprete que es lo que está pasando cierto entonces yo creo que ahí es donde estamos cambiando y por eso el estado islámico no dice nada decapita a alguien en vivo y listo y usted entienda lo que quiere entender pero hay un mensaje muy fuerte muy bien bueno no muy bien y para finalizar vengámonos a América Latina como ven ustedes la posición de Trump frente a la cooperación del proceso de paz con las FARC creo creo que hubo mucho temor aquí en Colombia de una parte que era la parte que apoyaba el proceso de paz y es también la otra parte tenía muchas esperanzas con la subida de Trump creo que es una posición un poco ingenua y un poco no puede ser tan blanco y negro creo que Trump en este momento ve a Colombia y es un hecho y nosotros también como colombianos colombianos debemos dejar ese ese chauvinismo de creer que Colombia realmente es importante en términos internacionales y que el mundo no funciona sin Colombia eso no es cierto Colombia es una cosa mínima pequeña a nivel internacional debemos como colombianos empezar a madurar y a entender que nosotros somos una parte muy minúscula del sistema internacional y lo que pase con nosotros no afecta mucho al sistema internacional en el engranaje total regionalmente pues sí obviamente un conflicto genera ciertas molestias pero América Latina y la política internacional anduvo 50 años perfectamente con una Colombia en la mitad de una guerra desastrosa entonces que haya paz o no haya paz nos interesa es a nosotros a nosotros como colombianos y debemos entender que como colombianos somos nosotros quienes debemos históricamente estar encargados de hacer la paz nadie la va a hacer por nosotros partiendo de ahí creo que Donald Trump lo que ha hecho es tomar una política o una situación y gestionarla de la manera más pragmática posible ¿cuál es? sentarse con el presidente y decirle muy bien doctor Santos nosotros lo vamos a apoyar pero olvídese que le vamos a dar dinero porque el dinero está comprometido en otras cosas en otras palabras lo apoyamos moralmente ¿sí? hay otra cosa muy diferente a lo que pasaba en el otro escenario y vamos a referirnos 15 años atrás cuando estaba George Bush hijo y Álvaro Uribe Vélez en donde por filiaciones y por constitución política ideológica si eran muy afines el problema es que Trump como dijimos desde un principio fue un postulado al inicio de esta conversación Trump piensa como empresario y en cuestiones de empresas no importa la filiación política lo que importa son los réditos por las ganancias entonces Trump si esta posición si Colombia se convierte en un país que ha firmado un proceso de paz y merece la pena apoyarlo y no hay ningún tipo de pérdida en términos de recursos o de credibilidad política para Estados Unidos al contrario Estados Unidos apoya la paz entonces eso está bien visto a nivel internacional pues lo hacemos sin ningún problema creo que ese es el mensaje yo te apoyo señor Santos yo apoyo a los colombianos me encantan que hagan la paz pero olvídense de los dineritos del plan Colombia ¿si? porque Estados Unidos en este momento tiene que recortar muchas cositas porque nosotros tenemos otras cosas más urgentes es que incluso uno podría ir mucho más allá y preguntarse ¿por qué le interesaría a Estados Unidos apoyar a Colombia? ¿si? realmente ¿cuál es la problemática que representa Colombia en ese sentido? o sea tan mal está Estados Unidos que un país como Colombia de verdad puede ser su salvación política o no o sea no apoyar a Colombia entonces condena a la administración de Trump y apoyarlo salva a la administración de Trump no creo que eso esté dentro de la o sea empezando porque nosotros hemos tenido que hacer una campaña de decirle a los gringos miren es Colombia no Colombia ¿cierto? entonces primero llámenos bien ¿cierto? primero entiendan qué es lo que somos y entonces eso es muy gracioso y yo creo que comparto mucho la idea de Gabriel de tenemos que ponernos en nuestra justa medida ¿si? o sea no tenemos un conflicto que sea más dramático que muchos otros discúlpenme por más que queramos decirlo y no quiero no quiero ofender a nadie exacto sé lo que iba a decir pero discúlpeme o sea esta guerra no es una guerra de alta intensidad o sea el Nogal no fue Hiroshima exactamente el Nogal no es Hiroshima esto no se compara con Ruanda esto no es exacto no es Ruanda no es Kosovo no es Bosnia ¿cierto? estas no son las masacres por Dios en la guerra Yugoslavia masacraron cinco mil personas en una semana o sea allá es donde está el mundo puesto poniendo sus ojos ¿cierto? o sea en las ejecuciones en China en las violaciones de derechos humanos allá ¿cierto? en el abuso de poder en Filipinas ¿cierto? allá nosotros somos un país con una cantidad de problemas como muchos otros países el mundo nos ve como un país bueno si tienen tres poderes perfectos tienen elecciones regulares perfectos entonces no está tan mal porque esa es la visión occidental de toda forma ¿no? la democracia instrumental instrumentalmente somos una democracia podemos entrar a los debates y hablar y todo pero instrumentalmente somos una democracia entonces ¿por qué le interesaría a Estados Unidos comprometerse tan a fondo a esto? ¿si? entonces uno puede decir y entonces el plan Colombia ¿por qué? claro es que miremos que eran los noventas cuál fue el lobby del gobierno Pastrana en su momento ¿cierto? que fue una política pues en términos del gobierno de Pastrana una política exterior exitosa toda la diplomacia por la paz los grupos de amigos al proceso el proceso de paz fue un fracaso así a Pastrana se lo olvide ahorita ¿cierto? que fue lo que pasó en su época pero su política exterior en torno al proceso de paz fue un éxito entre esa el plan Colombia y la diplomacia por la paz pero en una época donde Estados Unidos primero no tenía enemigos había caído el comunismo el terrorismo todavía no aparecía como aparece hoy en día segundo tenía unos intereses y creía que era una hegemonía poderosísima eso nos lo dejó clarísimo Huntington y Fukuyama en sus obras ¿cierto? entonces ellos creían que el mundo era ellos y ahora ¿qué vamos a hacer? vamos a darle duro a los narcos que son los que nos están dando dinero pero en un mundo de terrorismo Estado Islámico en un mundo de Al-Nusra Boko Haram ¿cierto? pues es un poco más complicado en un mundo de OTAN en un mundo de Putin pues es un poco más complicado una cosa es el mundo con Boris Yeltsin otra cosa es el mundo con Putin ¿sí? en un mundo donde China todavía no crecía al 6, 7, 8% este es un mundo muy diferente entonces en esa nueva agenda dice como me llamaba Gabriel una serie de temas que aparecen en el mundo ¿por qué Colombia? entre risa y tristeza analistas y políticos y todo colocándole Twitter a Potos Potos el país va mal hombre primero Trump no los va a leer o sea si alguien de verdad cree que la cuenta de Potos la lee Trump en vivo no, no es Uribe es Trump ¿cierto? o sea no es presidente de una república es presidente de un imperio ¿sí? por un lado segundo el community manager no va a salir corriendo señor Trump mira que es que Colombia está mal ¿sí? hagamos algo por Colombia ¿cierto? hagamos algo por Colombia no, tampoco ¿sí? o sea estoy siendo un poco irónico pero es precisamente en ese afán de oiga pensemos bien qué es lo que qué es lo que realmente representa esto y una última cosa ¿será que Trump estaba hablando con el presidente de los colombianos o estaba atendiendo el premio Nobel de Paz es muy diferente claro es muy diferente ¿cierto? ¿sí? claro porque una cosa es atender al presidente estoy hablando con alguien que representa una nación otra cosa estoy hablando con un premio Nobel de Paz es una figura global que ya representa otras cosas entonces para mí Trump está hablando con un Nobel de Paz como hubiera podido hablar con cualquier Nobel de Paz oiga me gustan sus iniciativas vamos a ver qué y ahí es donde vienen los apoyos morales y en la política internacional el único apoyo moral que sirve en la vida es el de la familia y ya la política internacional el apoyo tiene que venir con apoyo de verdad ¿cierto? entonces para mí Trump estaba atendiendo un Nobel de Paz no al presidente de Colombia teniendo en cuenta que los cultivos ilícitos aumentaron en Colombia ¿será que más bien el tema con Colombia va a ser en la lucha nuevamente contra la fumigación de los cultivos contra el narcotráfico? es que nunca ha sido de otra forma los únicos que creían que Estados Unidos nos querían ayudar a cazar comunistas fuimos los colombianos nunca ha sido de otra forma el lobby del plan Colombia fue del narcotráfico por eso había que mostrar afanadamente que las FARC era un cartel narcotraficante para poder amarrar las formas de lucha de resto Estados Unidos dejó el comunismo en el muro de Berlín Estados Unidos ya no le interesa ese discurso no le preocupa hay marchas en Bogotá Colombia hay paro entonces el comunismo y el Castro Chávez no solo los tiene sin cuidado nunca ha salido del discurso del narcotráfico lo que pasa es que ahí sigue volviendo esa idea sobredimensionada de lo que somos entonces creemos que nuestro comunismo va a volver a levantar una gran unión soviética pero ahora latinoamericana no hombre nunca ha salido del narcotráfico las relaciones nunca han salido de ahí seguiremos ahí creo que Estados Unidos planteó su política de mano dura frente al narcotráfico en dos vías vía consumo y vía oferta creo que en la vía oferta obviamente creo que se va a centrar en el ataque directo pero no como de los gobiernos de Bush o de todos estos presidentes anteriores de apoyo sustancial fuerte en términos de militares y de logística creo que lo va a apoyar en términos más bien de política fuerte a consumo dentro de Estados Unidos va a reducir consumo dentro de Estados Unidos y va a apoyar políticamente y logísticamente el ataque al narcotráfico aquí en Colombia pero lo que dice Henry también es cierto eso de que el comunismo es un tema de la agenda de Estados Unidos eso solo se lo creen aquí en Colombia y en Venezuela en ninguna otra parte del mundo eso en términos internacionales está mandado a recoger hace 30 años la persona que le dice a otra persona es que usted es comunista es que se quedó en 1980 básicamente eso ya no es el tema de la agenda moderna pero Estados Unidos lo que sí va a hacer es un apoyo a las políticas de droga ahora hablando en términos de paz Estados Unidos siempre va a estar dentro del right policies va a ser un tipo polite Juan Manuel Santos se ganó el premio Nobel de la paz Colombia está en el ojo está en el spotlight del mundo porque tiene el Nobel de paz porque entre comillas ha logrado sacar un proceso de paz adelante y Estados Unidos no va a ir en contra de eso y si el proceso de paz dice que hay que hacer restitución de cultivos Estados Unidos va a decir que sí perfectamente y si el proceso de paz dice dentro de los acuerdos firmados dicen que va a haber una reinserción de combatientes Estados Unidos va a decir que sí y si hay que dar una mínima parte pues va a ayudar va a hacerlo porque es correctamente es políticamente correcto es políticamente una buena práctica pero decir o las personas que se sienten respaldadas porque Trump con este argumento de que ahora sí le van a dar duro a las FARC porque es que es un cartel narcoterrorista eso no le importa a Estados Unidos realmente eso no es no está en la visión de Estados Unidos como dije anteriormente el proceso de paz si nosotros estamos creyendo que Estados Unidos o cualquier o Venezuela o cualquier otro actor internacional va a ayudarnos con nuestro proceso de paz realmente no hemos entendido qué es lo que está pasando en este país nosotros solos como colombianos como sociedad y como entidades colombianas somos quienes debemos sacar adelante esos procesos de paz con todo lo que trae incluyendo narcotráfico ¿sí? eso es un problema exclusivamente nuestro y la parte de Estados Unidos va a ser un apoyo moral un apoyo de decir muy bien ustedes se han ganado el Nobel de Paz obviamente Estados Unidos apoya la paz del mundo así sea en comillas vamos a apoyarlo nunca nos va a decir que no nunca bueno muy bien no pues muchísimas gracias ha sido una hora de un análisis profundo además porque ya cuántos días lleva Trump en la presidencia más de 100 tres meses sí tres meses y alguito bueno y son muchos los temas que nos ya va para 200 ya va para 200 muy bien entonces no me queda más que agradecerles a toda la comunidad neogranadina muchas gracias por seguirnos estos son programas que ayudan a profundizar muchos más en estos temas de coyuntura nacional e internacional y que por ende nos interesa a todos una muy buena tarde y mil gracias que nos interesa que nos interesa que nos interesa que nos interesa Gracias por ver el video.